hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo antes de llegar a ciudad rocabelo nos enfrentamos a un par de entrenadores guay los cuales tienen buenos pokemon glamiao podría haber yo le hice focus a glamiao con el simple hecho de que puede hacer dormir a mis pokemon y eso no me hace gracia y olvidar y ya dados fue el que más me dio problemas y ahora vamos a ver también aprendió cinco rayos en lugar de confusión y carla a la le enseñe a la de acero me mete que estaba ahí cerca de la torre de la torre perdida pero no la cogí porque no tenía la de mejor corte pero no tenía a mister m o para cortar que diga así que le viene mejor el ala de acero que ladrón y ya estamos listos para la batalla contra brega la líder de gimnasio de ciudad rocabelo hola hey hola qué tal joven promesa la líder de este gimnasio suele utilizar pokemon de tipo lucha así que resulta casi invencible cuando lucha con pokemon de tipo normal aunque aquí entre tú y yo brega me confesó que con los pokemon de tipo volador y psíquico podrían verse en apuros la casualidad que tengo de esos tipos somos del equipo somos el equipo de karate vas a ver mi puñetazo por lágrimas ya lágrimas comenzamos con la batalla vamos a ver vamos a sacar a macho al campo de batalla y yo saco a gaby voy a hacer desarrollo para aumentarnos el ataque especial nos hace profecía voy a aumentar dos veces el ataque especial para así nos baja la defensa y ahora vamos a ver qué tanto daño puede hacer un hierbalazo será poderosa será poderoso el hierbalazo bueno por poquito y cae bueno se limita a ser maliciosos y cosas por el estilo pero esto no les durará mucho bye bye macho aumentamos el nivel la experiencia que diga y saca a meditar el campo de batalla y bueno voy a probar voy a probar usando el hierbalazo nos hace detección vamos a hacer hierbalazo falla la detección y acierto con el hierbalazo que tanto daño le puede hacer a un meditay vamos a usar hierbalazo de nuevo aunque bueno nos spamea detección pero no importa gaby es toda una guerrera y acaba con meditay y listo ganamos la batalla por el momento y gargoy 7 aumenta de 27 y ganamos estoy hambriento no me quedan fuerzas bueno normal vamos con media y voy a colocar vale y ahora sí nos enfrentamos primero nos enfrentaremos a los karatekas y después armamos el puzzle bueno si hay un puzzle en el camino porque no aprovecharlo somos del equipo de karate vas a ver mis puñetazos por amor ya amor comenzamos con la batalla contra el karateka odi saca macho al campo de batalla voy a sacar a gaby vamos a usar desarrollo nos baja la defensa física desarrollo dos veces nos causa mucho daño bueno menos mal que el crítico estamos en problemas vamos a mega agotar para así recuperarnos del daño si una jugada bastante riesgosa considerando que macho puede tener a gallas solo espero que no vaya a caer si gaby no cae y encima tenemos la valla wikipedia las cuales no me ayuda para curarme y vamos a usar 10 balazos vamos a jugar a los seguros y listo macho cae y gaby aumenta el nivel y garbis está acá también otro macho al campo de batalla aunque tenga un ataque subido ataque especial subido por dos me da miedo que vaya a acabar con gaby con un golpe de karate el cual tiene un buen chance de crítico así que coloco a carla y encima le intimidamos si podrías usar desquite por ejemplo y acabar con gaby por eso quien sabe vamos a usar picoteo y a ver oh oh aunque mala idea porque podría usar desquite y ya sabemos lo que quita desquite cuando pero no quita más causa más daño cuando lo atacamos que cuando hacemos ataque de estado de por si el desquite es de última prioridad y se aprovecha muy bien hay que andar y gaby aumenta el nivel todo da miedo esto es malo muy malo voy a colocar a dami y saca y saco a dami voy a sacar a dami y ahora menos mal que me hace profecía y ahora si de un psicorayo debe decaer ya que dami posee un buen ataque especial ambos pokémon contrastan macho tiene un potente ataque físico y dami el cadabra el cadabra utiliza puede tiene un buen ataque especial que no se vocalizar y ganamos a odi ah destrozado y ganamos genial dami está evolucionando digo gaby está evolucionando al fin ahora ya bueno aunque también aunque ya aunque todavía le falta por evolucionar ahora gaby es toda una roselia roselia es un pokémon de tercera generación ha salido tercera generación pero su evolución no me da pereza ir al centro pokémon así que voy a utilizar pociones carla y listo tenemos bueno tenemos un puzzle por hacer bueno mientras mientras lucho contra los entrenadores hago un puzzle y vamos a luchar contra somos el equipo de karate a ver un puñetazo por esperanza ya esperanza y continuamos contra los desafío contra tuwe que saca meri-tai lo cual no me conviene para nada porque gaby es tipo veneno si es toda una roselia y todo eso pero es tipo veneno al fin y al cabo así que no le conviene luchar con un tipo psíquico como medita y en cambio buscarla tiene más posibilidades contra medita porque además de ser tipo psíquico también es tipo lucha generalmente los medita pueden ser atacantes físicos por su habilidad potencia mejor en lugar de gastar una poción voy a cambiarlo por dummy si le causamos daño neutro pero vale y encima lo levantamos espero que no se confunda eso eso es dami vamos a usar psico rayos menos mal que no coloco ni a gaby ni a zeldin porque la confusión aunque sea especial puede causar mucho daño a los mencionados y casi todo el equipo se gana de experiencia nos hemos quedado algo cortos si eso es ahora vamonos a mover ya casi y ahora si solamente tenemos que dar el ultimo puzzle empujamos y empujamos creo que ya está y ahora si a luchar se ha dicho somos el equipo de karate vamos a ver mi puñetazo por valor ya valor comenzamos con la batalla contra el ultimo karateka y la siguiente batalla va a ser contra la leader claro si me alcanza el tiempo macho contra gaby miedo vamos a usar desarrollo aunque debería haber usado mega gotal desde el principio pero bueno mega gotal vamos a estrenar un nuevo poder de gaby 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 si que se luce contra ese macho genial gaby y sus nuevos poderes ahora está más fuerte y acabamos con más y garry 7 aumenta el nivel 28 e intenta aprender con toneo pero no se lo de no le voy a dejar con toneo puede ser un arma de doble filo si me enfrento a pokemon con ataques físicos así que mejor ni arriesgar macho vamos a ver qué tan poderoso es el mega gothar probablemente ya ayer palazos no le causan el mismo daño a los oponentes y cuando era un vudú porque ahora roselia pueda que haya ganado más peso un poquito pero pueda que ganamos eso vamos a probar con los machos a ver qué tanto daño le puede hacer un hierbalazo vamos a usar hierbalazo a ver qué tanto daño le podemos hacer y listo macho debilitado y gabi gana experiencia y listo no he conseguido vencer no te preocupes ahora vámonos a colocar a carla y el reparto de experiencia se la quito a el reparto de experiencia se la quito a se la quito a garry 7 na y se la doy a gabi se que gabi ha luchado contra los contra los subordinados de contra eso contra los caratecas pero dudo que pueda hacer lo mismo contra la líder pero carla tiene y dami tiene más ventaja frente a los tipos lucha ahora sí estamos preparados carla se va en primer lugar a por cierto debería curar a carla y ahora sí antes voy a mirar el huevo cómo va y ahora está a punto de clocionar esto está interesante hola encantada de conocerte soy brega la líder de este gimnasio no sabría decirte qué es la fortaleza ni por qué he llegado a convertirme en líder aunque lo hago lo mejor que puedo para mí los combates son cosa seria cuando quieras empezamos si comenzamos con la tercera batalla de gimnasio contra la líder por supuesto vamos a ver cómo me va saca voy a sacar a carla estamos al mismo nivel bueno después de todo lo de la habilidad a estos niveles voy a usar picoteo nos va a causar muchos problemas con la detección vaya vaya nos va a hacer gastar turno picoteo picoteo y derrotamos a meditai macho esto puede ser un problema esto puede ser un problema a no ser que coloque a garbis y etena para intimidarlo garbis y etena tu turno y listo y listo intimidamos a macho y cambiamos realmente saque a garbis y etena para intimidar a macho y luego cambiarlo por dami y listo buena estrategia no creen solo espero que funcione tumba de rocas esto es malo muy malo menos mal que que dami lo aguantó temía que no lo aguantara por tener muy poca defensa física vamos a ver que tan poderoso es su psico rayo si acabamos con macho y ahora sigue el peso fuerte el peso mayor y ahora sale lucario vaya vaya pero esto aún no se ha acabado así es voy a colocar primero a garbis y etena para intimidar al lucario uy mira todo este nivel que tiene y venga si que hace mucho mérito al supuesto de triple amenaza junto con mananti y fantina ahora voy a cambiar a carla y para bajarle el ataque si si le tenemos a menos 2 de ataque a lucario pero no nos confiemos nos bueno al fin y al cabo no le hemos quitado nada toca que hacer un sacrificio si toca que hacer un sacrificio toca vaya 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 el lucario si que es bastante rápido nos viene contra las cuerdas picoteo y le robamos la valla ahora ya no nos resulta una amenaza vamos a colocar a garbis y etena para intimidarlo Le bajamos el ataque, aunque se cure, voy a bajarlo una vez más el ataque, menos mal que no es un Nuzlocke, porque me la estoy jugando, ahora si, ahora si voy a lo serio, fallaste, ahora si, me voy a lo serio, y esta vez es en serio, vaya vaya, y ahora si, what, crítico, no me lo esperaba para nada, vaya crítico, que me dio, no, voy a usar revivir para revivir a Zeldin, esto da mal rollo, vamos, voy a colocar a Garbis y Tena, para circular a Zeldin, uy, esos críticos si que dolieron, hasta a mi me dolió ser crítico, vamos a curar a Zeldin, solo espero que no me vaya a ver un crítico otra vez, vamos, voy a colocar a Karla, a modo de sacrificio, Karla hizo un buen trabajo contra Meitai, pero necesitaremos, uy, ya no se le puede intimidar más, está claro, más claro que el agua, para que Zeldin, para que Zeldin pueda darle el golpe final, con rueda de fuego, ojo, menos mal que falló, sí, vamos, soy Tena C, como tú digas, vamos a usar Ultra Puño como prioridad, a ver si acabamos con Lucario, espero, y sí, esta batalla nos costó a Karla, pero ganamos, ganamos, y Gabi aumenta el nivel 28, intenta aprender Pudas Tóxicas, tentador, pero no, no creo que sea tan defensiva, suficientemente defensiva, como para aprender Pudas Tóxicas, ¿Qué tal si las lanzo y acaban con Gabi de una? No, mejor no me arriesgo, admito mi derrota, eres demasiado fuerte, y al fin ganamos, me has ganado, y hacía mucho que no perdía, he aprendido gran cantidad de cosas, gracias a ti, toma, esta es la medalla del gimnasio, y tenemos la medalla Adokin, vaya, vaya, sí que nos ha costado esa batalla, veamos, con esta medalla oficial, veamos, con esta medalla oficial podrás utilizar la máquina oculta vuelo, cuando no estés combatiendo, ah, toma esto también, y tenemos la MT, puño drenaje, está más claro que el agua, sí, sustraemos puntos de... y, con esto y un bizcocho, vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez que se unen mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal, antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!